Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, échate para Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no debo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Si, sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino, será tu sonrisa Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Cógelo Más que no lo pones, cógelo Más que no lo pones, cógelo Que es la cosa Más que no lo pones, cógelo Más que no lo pones, cógelo Más que no lo pones, cógelo Remalo suavecito y que no sé No, no, que no sé Sonrisa Tu sonrisa Esa sonrisa Es la que a mi me chiza Cuando tu sonríes la piel se me riza No te me pongas seria que me desanimas Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 sonríe que te quiero ver Sonríe, 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 sonríe que te ves muy bien Pequena, sonríe, sonríe, sonríe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!